Bienvenidos a nuestro rollo hit ¿Qué pasa luchones? Bienvenidos a una nueva rutina de torso de 15 minutos La vamos a dividir en dos bloques, un primer bloque de 10 minutos donde haremos un reto de flexiones Luego descansaremos un minuto y haremos un tabata de 4 minutos con pesas para trabajar hombros y bíceps Así que venga, tiempo en marcha y comenzamos, let's go! Si aún no dominas mucho las flexiones, te dejo por aquí arriba un vídeo donde te explico cómo hacer flexiones desde cero Y vas a mejorar mucho, mucho más rápido ¡Vamos a ello! ¡Comenzamos! Vamos al suelo, comenzamos, primera flexión explosiva separando manos del suelo Durante 10 segundos y descansaremos 20 ¡Vamos a ello! ¡Uno! ¡Va! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Muy bien! Descanso, eso es Lo repetimos otra vez Mismas flexiones explosivas Muy bien, vamos a ello No va a ser fácil Ya viene de nuevo Vamos allá Posición Dos Uno Y arrancamos ¡Va! Muy bien Eso es, va! ¡Va! Descansó Eso es, cambiamos de flexiones Flexiones normales ¿Vale? Normales Eso sí Las máximas repeticiones que puedas sacar en esos 10 segundos ¿Vale? Vamos allá Manos debajo de los hombros Ahí Dos Uno Ven ¡Va! Eso ¡Va! Descansito Descansito Y lo repetimos Hacemos de empezar Y ya se nota el trabajo ¡Uf! ¡Madre mía! Seguimos, ¿eh? Venga Posición Ahí está Para aprovechar bien los 10 segundos Dos Uno ¡Va! Eso es ¡Vamos! Descansito Y cambiamos de flexiones Lo hacemos cerradito ¿Vale? Manos cerraditas O lo más cerradas Que puedas ¿Vale? Cuanto más cerradas Pues mejor el objetivo Vamos allá Las cerramos Dos Uno Venga Ahí Ahí Eso es Con buena técnica Ahí Ahí Tiempo Lo repetimos De nuevo Flexiones cerradas ¡Uf! El descanso 20 segundos Parecía mucho Pero No es nada, ¿eh? No es nada Eso es lo bueno Va Posición Uno Va Bien Ahí está Lo importante es No parar Va Tiempo ¡Uf! Ahora son flexiones de bíceps ¿Vale? Con las manos a la inversa Parece difícil Y lo es Pero aquí lo hacemos todos Así que venga Así que venga Nos preparamos Uno Va 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 Tiempo Tiempo ¡Uf! Estas son complejas, ¿eh? Estas son cerita marinera ¡Uf! Lo repetimos ¡Uf! ¡Uf! Venga, ¿eh? Posición de nuevo No perdamos ni un segundo De los diez ¡Va! 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 Tiempo Cambiamos Muy abiertas las manos Mucho más allá De la apertura de hombros ¡Uf! ¡Uf! Te van picando ¡Uf! Abrimos mucho ¡Uf! Nos preparamos Uno ¡Va! Va ¡Uf! Muy bien ¡Va! 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 ¡Tiempo! ¡Uf! Repetimos ¡Uf! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! Ahí Fuertes a tope ¡Vamos muy bien, ¿eh? ¡Vamos muy bien! ¡Sigue! ¡Va, va, va! ¡Va! Eso es ¡Va! ¡Uf! 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 ¡Tiempo! Cambiamos de ejercicio Manos Apertura de hombros Pero Giradas 90 grados ¿Vale? Las manos mirando Hacia afuera ¿Vale? Ahí ¿Vale? Hacia afuera Eso es ¿Vale? Vamos allá Nos arrancamos bien al suelo ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! 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 ¡Tiempo! ¡Repetimos! ¡Repetimos! ¡Uf! Esos brazos ya ¿Cómo se sienten? ¡Vamos allá! Posición De nuevo Hacia afuera Las manos Uno ¡Va! ¡Bien! ¡Tiempo! Cambiamos de ejercicio Asimétricas ¿Vale? Una mano un poquito por delante Y la otra A la altura normal Y ahí trabajamos ¿Vale? Asimétrico Cambiamos la simetría Cambiamos los brazos Dos Dos Uno ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! Tiempo ¡Bien! 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 Flexiones caristénicas Bajamos abajo Apoyamos antebrazos Me vuelvo adelante Y subo Abajo Apoyo antebrazos Vuelvo y subo Vuelvo y subo Así que venga Vamos a ellas ¡Bien! 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 ¡Bajo! Antebrazos Uno Otra vez ¡Va! ¡Bien! 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 Yo cuento en la bajada Tres segundos Y luego subimos explosivos ¿Vale? Bajando en tres Subiendo rápido Vamos allá Aguantame que no queda nada Posición Va Uno Dos Tres Subo Uno Dos Tres Subo Uno Dos Tres Subo Y tiempo ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos repetimos No nos queda nada ¡Va! 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 Venga Posición De nuevo contando tres A mi ritmo ¡Vamos! Posición Uno ¡Va! Uno Dos Tres ¡Va! Uno Dos Tres Bien Uno Dos Tres Bien Uno Dos Arriba ¡Perfecto! Últimas Dos series Flexiones Flexiones De tríceps Vale Te dejo por aquí arriba Simplemente bajando antebrazos y subiendo Vamos allá Tú puedes ¿Eh? Posición Va Banjo Subo Banjo Subo Banjo Subo Banjo Subo Tiempo Tiempo Perfecto Una más Una más Y tenemos El reto de flexiones Vamos a por ello Eso es Posición De nuevo Estas también son un poquito más complejas ¿Eh? Tenemos que dominar todas Arrancando Tiempo Eso es Bien Bien Y tiempo Perfecto Muy bien Muy bien Cerco de flexiones Perfecto Agarramos Nuestras pesas Nos toca trabajar Punta bata De cuatro minutos Para bíceps Y hombro ¿Vale? Cuatro ejercicios Dos vueltas al circuito Veinte segundos de trabajo Por diez segundos De descanso ¿Vale? Primer ejercicio Vamos a trabajar Pull de bíceps Simultáneo ¿Vale? Manos en supino Es decir Mirando las manos Hacia adelante ¿Vale? Venga Me coloco de rodillas Porque de pie Mis manos Salen fuera de cámara Y no me gusta Vamos allá Ahí ya está Agarramos pesas Que viene el tabata Muy bien Posición Uno Va Ahí Ahí Bien Bien Un poquito más Bien 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 Eso es Tiempo La pesa muy cerquita Que seguimos Pres militar Eso es Colocamos Dos Uno Va Eso es Vamos Arriba Ahí Eso es Buen trabajo Seguimos Bien Tiempo Siguiente ejercicio Pull de bíceps Simultáneo Neutro Vale Las manos mirando Hacia los muslos Continuamos Uno Va Bien 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 Eso es No te pares Va 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 Tiempo Perfecto Elevaciones laterales No puedes Vamos a arrancar Va Va Un poquito más Tiempo Primera vuelta completada Hacemos la segunda y última Bíceps Simultáneo Manos en supino Arrancando Va 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 Tiempo Oh Mis brazos Oh Que buena rutina esta Vaya ocurrencias Seguimos Bremi lindar Va Arranco Oh 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 Como duele eh Um Sus hombros Vienen cansados Oh De las flexiones Oh 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 Tiempo 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 Nos quedan dos Martillo Pull de bíceps Cogemos pesas Va Oh 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 Seguimos trabajando eh El dolor El dolor Es pasajero Oh 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 La gloria Es eterna Que buena frase Oh Oh Tiempo Oh No queda la última Elevación a laterales Elevación a laterales Vamos a morir con esto eh A muerte va Arranco Oh 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 Tiempo Oh Ahí está equipo You win Tú tienes el torso de 15 minutos Pa Completadísimo Durísimo Chocame ese puño Como puedas Va 3 2 1 Pa Ahí está equipo Enhorabuena Seguimos avanzando Y seguimos cumpliendo A por los objetivos Uuuuuh Si te ha gustado la rutina La puedes compartir Por tus redes sociales Darle a like Y comentarme que te ha parecido Y suscribirte al canal Por aquí abajo En el logo Que es gratis Y me haces mucho bien Por aquí arriba te dejo El siguiente vídeo Y por aquí debajo Te dejo Un complemento A esta rutina Y recuerda Entrar a tu mente Síguete por el físico Que siempre quisiste BOOM Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya